Hola a todos, aquí el 3280, continuamos con él en ring, estamos en la sala de los plenos. Habíamos derrotado al enemigo aquí, al lobo este, de melena ardiente, que me mató, fue un empate, nos matamos juntos. Ahora continuamos en esta zona de por aquí. Y aquí se presenta un patio bastante interesante, y hay dos zonas para ir. Oye, ahora lo dije que es 100%, no me lo sé. Se puede ir por la derecha y por la izquierda. Pues vamos a dar unos rodeos, vamos a terminar esto. Vamos a intentar de verlo bien, de ver las cosas que hay, porque hay muchas, muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo. Vamos a ver aquí a la derecha. Por ahí. Y claro es que estamos justamente en la parte superior. De donde nos enfrentamos a lobo. Ahí está, de punto gracia. De donde nos enfrentamos a la derecha. Pero no, 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 no. No tengo ni idea. Icono de Radagón ¿Qué hace esto? No sé lo que hace A lo mejor no hace nada No tengo nada Pues no, 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 no sé Bueno Ten cuidado porque a la izquierda hay uno Vamos a intentar hacer A probar esto aquí Bueno, pues ya tenemos este Creo que está por la izquierda Aquí lo tenemos Por la derecha no hay nada Vale, por ahí podemos tirarnos Si hay un montón de tarros No he adorado Voy a ver si puedo No creo que puedo Bueno, ya que estamos Vale, no me deja Los tarritos estos No me deja Por aquí se debería de tirar uno No sé si puedo ver otra vez aquí atrás No, no lo he dejado No estoy bien Por aquí puedo saltar ¿Cómo quitan los condenados? Realmente esto es tarro viviente Tarros agretados No hay varias cosas por ahí No sé si desde aquí puedo hacer Voy a ir a la izquierda Porque estábrando Puedo ver Estoy muy bien No hay Después tenemos aquí dos enemigos, un poquito complicado, pero creo que lo mejor es ir directamente A saco, ya, vamos a poner el farol Única de raio lo cargo Aquí, esto, aquí Esto, aquí Reto valioso, más adelante Hoja de afilar, piedras refrigerantes Este, este es un poquito complicado, ese enemigo de por ahí, que no se nos intentamos aún una vez Y hay dos maneras, se puede pasar por la rampa y van tirando bolas y lo vas esquivando O puedes pasar por aquí arriba Y hacia el fondo Pero vamos a intentar mirar un poquito más esta zona por aquí Y aparte por aquí hay algo interesante Una dorada Uy, la decisión es que se puede ir por aquí Mmm, en serio Vamos a investigar un poquito más esta zona y ahora volvemos a ir Me voy a tomar un pillo de esto Me voy a tomar un pillo de esto Vale, que cantercitos Vale, que cantercitos Ya me hay disparo de petear Muy bien y 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 que me lo podía haber saltado pero bueno es para pasear por aquí tranquilamente así podemos ver bien esta zona funciona de piedra de fulgente y 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 No pierdo nada. Aquí tenemos un maravilloso árbol. Mira, importantísimo. Deja estar ahí ya. Está en directo de ahí. ¿Está en directo acá? Voy a ver este cangrejo, tira de carne blanca. Lunadora 2. Lunadora 4. No veo nada por ahí. Bueno, ahí tampoco veo nada, pero vamos a darnos una vuelta. Buenas tardes. No, no, en las dos. Buen par de algo. No. Máscara de piedra resurgente de Karolos. Por ahí hay alguien, pero mira, es donde vinimos hace ya tiempo, es donde vinimos hace ya tiempo, vamos a revisar, creo que ya lo hemos visto bien, ah no, aquí estaba lo de... Lo de los tejados, tampoco lo he hecho, pero vamos a ir por aquí, creo que se pueden hacer cosas. Vale. Tengo Vial 4, posiblemente vamos a tener que repetir muchas zonas porque quiero más Viales. Veremos qué tal. Por ahí hemos estado. No, 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 no. No, 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 no. Me he ido por ahí, creo. A ver qué de nosotros aquí, una colada a 4. A la derecha Un poco de nada 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 No, si esto tiene una exploración Un poco de nada 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 Tampoco no veo nada, lo que es, esperejitos, lo puede matar en un simple con grejo, un vampiro de forja de nivel 4. Yo no se donde estoy llegando, pero me gusta la exploración. Llevamos ya casi media hora y no estamos yendo por el jefe, estamos investigando zonas aquí. Por aquí te puedes tirar. Objetos odiosos más adelante, ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Ahí voy a. Morte. Eso es demasiado alto. Espero no liarla. Estamos llegando super lejos. Ahora imagínate morir aquí. Dile Dios a tus puntos. No hay nada por aquí. No, no, no hay nada. No voy a desviarme en ninguna parte. Quiero... Me quedan 16 flechas. Piedra del cupo. Piedra del cupo. Grasa de magia. Cuidado con pájaro. Para que ya no queda ningún pájaro. Vamos a ver esta zona de por aquí. Madre de dios. ¿Dónde estamos metidos? Una dorada. Tres. Y al menos fuera algo más grande. Porque, claro, estamos hablando de romper unas doradas. Misiones de secreto. Entonces, si tan solo tuviera estrellas... Por aquí, en un principio... No hay nada más. Me puedo... Me puedo tirar... ¿Vale? Pues voy a meter aquí. Llave de piedra refugente de la academia. Segunda llave de piedra refugente. Tenía una. Mira, esta es la segunda, esta lo mejor es para el mago. ¿Y esto de aquí abajo? Me tiro por aquí. Vuestra arma, la J. Ahora. Me voy a quitar la alarma. Dios mío, ¿dónde estamos metidos? Está el devastador. Por ahí se puede bajar, hay una escarraga. Y no sé dónde lleva. Esto lleva el principio del todo. Esto es el principio del todo. Por ahí hay alguien. Derecha, poniendo la visión de objeto nervioso. Máscara de piedra, referente a la doble virtud. Es un casco. Ponerse congrejo. No sé cuán poderoso es esto. Y por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. No. Vale. No. No hay nada. No hay nada. Se lo pegaba, ¿eh? No sé dónde lleva todo esto. Enemigo débil más adelante. ¿Dónde estoy? Gastón de piel refugiente de azul. Esto tiene que ser una buena vara de mago, ¿eh? Muy buena vara de mago. Vale, pues yo creo que ya hemos conseguido lo que tenemos que hacer en esta zona. Alabado sea hechicero. Vamos a ver la vara. Está de aquí. Sí, muy buena inteligencia. Bueno, nada, no tiene pero que... Creo que es bastante buena, ¿eh? Yo todavía no entiendo mucho el tema de los atributos de arma y de espada y demás, pero vamos consiguiendo todo lo que podamos. Pues nada, ahora lo que queda es volvamos otra vez a la sala de reuniones. A la sala de reuniones. Que tenemos que ver más cosas. Porque claro, ahora hemos hecho esto de aquí. Sí. Hemos hecho el caminar todo eso de ahí y después nos hemos perdido por ahí. Pero... Os explico. Si vamos por la derecha, hay más trampas. En teoría es más sencillo llegar porque hay menos enemigos. Pero hay más trampas y hay un enemigo que te puede poner las cosas muy difíciles que tú yendo por aquí te las puedes saltar. Entonces vamos a intentar volarnos como podamos. Primero por la derecha. ¿Vale? Para que veáis lo que os encontráis y después seguramente haremos el tramo por aquí. O sea, haremos dos veces el tramo. ¿De acuerdo? Pero vamos a dejar el capito aquí porque ya hemos hecho mucha exploración y ha sido bastante bueno. Porque hemos visto todo lo que podemos llegar a encontrar por ahí perdido. Ah, es una pasada. Y a lo mejor hay más y me he dejado. Imaginaros cómo es de grande este juego para encontrar tantas cosas. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Pase de estar con todos vosotros aquí en Tone 22 de los 80. No esperamos muy pronto. ¡Hasta la gente! ¡Chao!